2-0-1-9 Día Rosa Por supuesto ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? Despierto, uso mi destreza Para generar dinero, dinero en mi cabeza Vivo cada segundo como el primero, como si fuera el último Cada momento de mi vida y en mi mundo Se tiene muy clara la mira Los cinco sentidos de mi rutina No dejes que nadie por ti decida Hay un propósito en cada rima No es para que tú me mires en tarima Que eres lo de la vida Que camina con mente fría ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? Hay días claros, hay días grises Ya no son my friend, todos son mis cómplices Que cada logro asegure donde pise Que no te afecte en la manera en que te dice Si te identifica, ya aterrice Y si me preguntan en la calle yo ni sé Que me organice, que un plan empiece Que paralice lo que mal me hace Que culmine lo que empecé Y si es que fallo hay otro día que amanece En la vida lo que se merece Que sea for real a donde pertenece Este dispuesto a lo que pase Y si no corre entonces que rece Que alegría se fortalece Diga que a nada, no a nadie se parece ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? ¿Cómo será tu día? ¿Cómo volver a empezar? ¿Cómo actuar ante la gente que opina? ¿Será el final de esta oscura rutina? ¿Cómo será tu día? Viviendo en el barrio Ponte pilas de escuchando a diario Esto es el rap de la calle Acá fueron Peregrino El changaro acá DJ Russo And Funky Beat Súbelo el volumen Que esto está cabrón ¡Suscríbete al canal! Util y el futuro ¡Suscríbete al canal! Adiós ¡Suscríbete al canal!